Con una dotación de instrumentos de viento y percusión a la banda sinfónica del Colegio Eliseo Moreno del municipio de Arboledas, la Gobernación de Norte de Santander continúa con su apoyo a la cultura del departamento. Esta banda Eliseo Moreno nos ha representado a nivel nacional, nos ha hecho quedar muy bien, tiene jóvenes dedicados que le sacan tiempo al tiempo para poder ensayar, tienen un buen director y el respaldo obviamente de los padres de familia, de las instituciones educativas y del señor alcalde del municipio de Arboledas. Para la Gobernación del Norte de Santander es motivo de satisfacción y de alegría poder entregar esta posibilidad a los jóvenes para que utilicen bien el tiempo libre, para que desarrollen un arte como es la música y para que puedan avanzar en componentes que forman al ser humano adicionales a la educación que reciben en cada uno de sus colegios. A través de la Secretaría de Cultura se pretende apoyar a todos los grupos musicales de las instituciones educativas del departamento. Por disposición del señor Gobernador hemos venido apoyando los procesos de formación en cada uno de los municipios del Norte de Santander, es por eso que hacemos hoy entrega de esta dotación de implementos de viento madera, viento metal, de percusión a la banda Eliseo Moreno por un valor de aproximadamente 30 millones de pesos, los cuales son entregados para el fortalecimiento de los procesos de bandas sinfónicas de este importante municipio del Norte de Santander. Estuvimos también entregando implementos al municipio de Pamplona, de Pamplonita, y tenemos unos compromisos importantes en el municipio de San José de Cúcuta, a unas instituciones educativas en los procesos de bandas y en algunos municipios para el tema de papalleras. Venimos apoyando, es una dotación importante, un esfuerzo importante que hace el señor Gobernador a través de los recursos de la estampilla Pro Cultura. Con este apoyo, la Gobernación de Norte de Santander quiere que los estudiantes continúen por el camino de la cultura y se exalte el talento de los jóvenes que representarán a nuestro departamento. Que se vinculen, que es un arte muy bonito, que por ahí pueden expresar sus sentimientos, que es muy lindo tocar un instrumento.